Hola a todas, bienvenidas a mi canal ¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy en el corte inglés He venido a la sección de fórmula joven Y lo que voy a hacer va a ser que me voy a probar Algún vestidito que he visto de rebamas Estoy viendo, es vestidos Entonces he decidido que me voy a probar como dos o tres Y algún pantaloncito que he visto por ahí De ser, espero que os guste Entonces he elegido tres cositas Bueno, luego me decís en los comentarios a ver que os parece Y sobre todo, me voy a dar una vuelta ¿Para qué? Para enseñaros la rebama O sea que, vamos a comenzar Bueno, no sabéis La cantidad de vestidos que podéis encontrar De verdad, si necesitáis Aquí en fórmula joven Que de verdad son los vestidos Que he estado grabando cuando llegaba a las nuevas colecciones O sea, este es súper bonito O sea, de momento he visto Uno por aquí, no sé si se habrán agotado Oye, pues si tenéis Oportunidad y veis que Tenéis vuestra talla en vuestro corte inglés Aprovechad porque es monísimo Luego tenéis ese De flores que, bueno, si han quedado Costaban como 50 euros o algo así Y se han quedado ahora A 24,99 Y son monísimos, de verdad Luego los tenéis Estos en color naranja También a 24,99 Me voy a probar este Porque es muy anchito Y me gusta como para bajar a la playa y tal Me gusta bastante, la verdad Parece además muy cómodo Este también se ha quedado a 24,99 Luego tenéis, por ejemplo Este de rayas Madre mía Es que si me pongo Hay un montón de vestidos por aquí A ver Voy a apartar este Es larguito también A ver Cuánto cuesta Bueno, este costaba como Míralo, sí 59,99 Yo os digo que la mayoría de los vestidos O sea, de 50 a 60 euros Y se han quedado a 25 E incluso he estado viendo antes Uno que costaba 60 euros Que se ha quedado como a 15 euros O sea, pasaros de verdad Porque podéis encontrar un vestido De, bueno Pues un poquito más de calidad A 20 Y a incluso 19 euros Daros una vuelta por aquí Porque tienen mogollón de vestidos Yo os digo la verdad No esperaba ver tantos vestidos Y también he visto que tienen jerseys Tienen de todo Aquí una mesa que tenían de todo al 50% Jerseys Camisas De todo Bueno, voy a ver a qué precio Se han quedado los pantalones Estos por ejemplo Se han quedado a 24 Con 99 Tenéis colores lisos Diferentes estampados Como este A ver este Que me gustaba a mí Ah, pues mira Se ha quedado a 14 euros Este costaba 30 Sí, 29 euros Es que yo cuando lo trajeron De la nueva colección Que os lo grabé Vi que costaba 30 Pero es que tenía un montón de pantalones Pero a 14 está muy bien La verdad Luego a ver Qué más por aquí Y ese Luego tenemos este En color verde Ahí estoy viendo uno Que me quiero probar Que este se ha quedado a 16 O algo así Luego este Con florecitas En rosa En mostaza Ah, pues jolines Está muy bien también De 39 a 19 No está nada mal Luego tenéis este Es muy parecido, ¿no? Igual que el que os he enseñado antes Que se ha quedado Ah, no, este es otro Se ha quedado a 19 Luego tenéis este Que se ha quedado también De 29 a 14,99 Aquí también había un pantalón Que me gustaba mucho Cuando vino Ahora os lo enseñaré Vamos a ver este Por ejemplo En beige Que tenía un precio De 39 A 19 Se ha quedado Luego tenemos Este por aquí De 29 a 14 Os digo una cosa Hay cantidad de pantalones Que podéis encontrar ahora De estos fluiditos A 14 euros Estos son los que me gustaron Y costaban también 29 euros Vamos a ver A qué precio Se han quedado a 14 Bueno, voy a ver Con qué lo puedo combinar También estos bolsos Por aquí Que tienen un 50% Que antes costaban 30 euros O algo así Se han quedado como a 15 Aunque no veáis la etiquetita Preguntárselo a la dependiente Porque se han quedado A ese precio Por aquí tenemos Este también Largo En color mostaza Con estampados Geométricos A 19 Bueno Y de 39,99 A 19,99 Baisa Poderjolén Es que hay algunos vestidos De verdad Que merecen la pena Bueno y este que me compraría yo Sin duda alguna Porque es que es monísimo Me encanta Se ha quedado a 24 euros Este creo que tiene Sí, un 50% Porque costaba a 50 euros Yo recuerdo perfectamente Cuando vino Porque me gustaba Que venía como con un chalequito Y eso Y una Y una camisa monísima también Pero no las he visto por aquí Bueno Más vestidos por aquí Que os voy a enseñar Algunos tenían la rebaja Otros no Pero todos están rebajados Quiero decir la etiqueta Todos están rebajados A 24 euros 24,99 Entre 15 y 30 Están todos Vale Para que lo sepáis Y además Lo que os decía antes Vestidos monísimos Os vais a hartar De verdad Pues si venís a esta sección Porque es que está lleno de vestidos Ay que mono este vestido también ¿Queréis que me lo pruebe? Bueno pues ahora Cuando termine el vídeo Esperad que me lo voy a probar A ver como queda No tengo ni idea De como queda Luego a lo mejor queda fatal Pero bueno Yo me lo voy a probar De 39 a 19 Es muy mono el estampado Me gustan los colores Este bolso también De 39 a 19 Más vestidos Y todos al 50% Y largos Es que es súper curioso Porque yo Desde que empezó la primavera No hago más que vestir también Con vestidos largos Que yo antes De vestidos por encima De la rodillita Y tal Que me encantan Pero yo no sé Qué ha pasado este año Si es que los he visto Como muchísimo más en tienda Muchos más modelos Y he vestido Mucho más Con vestidos largos Y además Es que me doy cuenta Que sigo comprando Vestidos largos Y faldas largas Es muy curioso Pero el otro día También fui a una tienda Me quería comprar Como una falda cortita Bueno cortita Cortita Por encima de la rodilla Que tampoco Pero me di cuenta Que al final Acabé comprándome Una falda larga Porque es como Que voy más cómoda No sé Últimamente parece Que me gusta Como más Los vestidos largos Bueno yo creo Que va por etapas De verdad os lo digo Esto mío va por etapas Qué bonito este collar De eslabones Ay qué bonito es Bueno pues se ha quedado A 6 mil Tenía que haber traído Esto me lo tenía Que haber traído Este y el collar Que hay al lado Que eran los únicos Que quedaban Y al final Como que no me lo he traído Y son preciosos Bueno en fin También a 6 con 49 Luego los pañuelos Se habían quedado A 12 Necesitáis un polo Un jersey Se han quedado al 50% Costaban 35 Y se han quedado a 17 Bueno y por aquí Estos vestidos De 49 Como estáis viendo A 24 Hay mogollón de ellos Voy a intentar enseñaros Todos los que Me estoy dando cuenta Además que es que Han puesto De verdad Desde la primavera Que empezaron a llegar Hasta ahora Porque hay De manga larga Manga al codo Los tienen también De manga corta Bueno mirad Este también Qué mono es Yo siempre tirando Para el azul O el verde Bueno a ver Luego este también Que se ha quedado A 24 con 99 Bueno y por aquí Todos estos De 39 con 99 Se han quedado A 19 con 99 Es tan genial Este Luego tenéis este En color amarillito De verdad que casi Todo lo que os estoy enseñando Son vestidos Pero es que estaba La sección entera Llena de vestido Bueno me acabo de dar Que cuenta Que ya he encontrado La prenda perfecta Para combinar El pantalón de cerecitas Que he visto antes Bueno todos estos Por los que se han quedado A 14 con 99 En diferentes colores Rojo En blanco En verde Estos no tenían La etiqueta Estos tops de punto Pero se habían quedado Pero se habían quedado A 15 con 99 Y los tenéis En diferentes colores En rojo Como estáis viendo También este azulito Luego tenéis Bueno estoy viendo Por detrás Estos son camisetas En mostaza En rojo En verde Bueno algún chalequito Encuentro también Por aquí De algodón Los tenéis en blanco A ver a qué precios Se han quedado Estos De 29 con 99 A 23 Pero también hay a 14 Pantalones cortitos Al 20% Aquí Bueno indispensables Para mí en verano Con mi camisa de lino Vamos Ya os dije el otro día Que no podía faltar Pero es que es así O sea Me lo pongo en verano Para ir a todos los lados Cuando estoy allí En la playa Bueno también por aquí Qué cantidad Qué cantidad Luego me diréis De vestidos largos El otro día Una amiga mía Que no le gustan por cierto Nada las rebajas Me dice He ido a las rebajas por ti Porque he visto Uno de tus vídeos Y me ha encantado Una prenda que he visto Y he salido por ti A comprar Yo le decía Lo entiendo Porque es que me pasa A mí voy a hacer los vídeos No tengo idea de comprar Y compro Bueno qué mona Esta camisa Que se ha quedado A 14 con 99 Bueno Más chalequitos Por aquí Que podéis encontrar También los pantalones Por ahí Viendo por la sección Se han quedado A 14 con 99 Luego este Por aquí acolchado Luego tenemos Por aquí Por ejemplo Esta camisa En blanco Bordada con esos detalles En negro A 12 euros Luego esta es del mismo Estampado Que os he dicho antes De los pantalones Que me voy a probar De 29 a 14 euros Luego tenéis Por ejemplo Esta aquí en base y negro De 39 a 19 Luego tenéis Un montón de cazadoras Por aquí Que están al 50% Bueno estas cazadoras Al 50% Y por aquí Veo un vestido Buenísimo También Que me gusta De rayas Al 50% Voy a ver A qué precio Se ha quedado Es un vestido Camisero Tiene un precio De 29 a 14 Genial Y este Esta chaqueta De 49 Pues la podéis conseguir Ahora a 24 Y la tienen En este color En beige Y en negro Aquí encuentro Dos promociones Una de tops Y otra de camisetas Y bueno Los tops a 15 Y aquí otra promoción Que tenían Todas a 9,99 Todas estas camisetas Que podéis ver aquí En azul En verde En amarillo En blanco Lo que voy a hacer Es que voy a entrar A probarme algún vestido Y ese pantalón Que os he dicho antes Que era como de cerecitas A ver cómo me queda Bueno pues este es el vestido Que hemos visto antes Que tenían en más estampados Y en más colores Creo que costaba Como unos 50 euros Os he dicho Y se ha quedado A 24,99 Yo que sé A mí me parece Muy mono Y bueno Pues esto Así con el volantito Que tiene los hombros Y tal Es larguito Muy fluidito Y yo que sé Yo os lo recomiendo Porque a mí me gusta Oye chicas Pues me gusta bastante El pantalón ese Que os había dicho Que me gustó Cuando llego De la nueva colección Qué mono es Además es súper cómodo Le he encontrado Entre todo Porque digo Ya verás las rebajas Ahora Que no voy a encontrar Nada para combinarle Pero le he encontrado Este polo Que le va genial Bueno ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado algo? ¿Os ha gustado cómo me queda? A mí me ha gustado muchísimo Cómo me queda el pantaloncito Vestidos muy monos Y que están muy bien de precio Vamos Pero vestidos Que costaban a lo mejor 40 euros Y se han quedado A 19,90 No sé si queréis Que os haga más De rebajas de fórmula joven O ya la próxima vez Hacemos de la nueva colección Bueno Si os ha gustado el vídeo Por favor Me dais un dedito arriba Oye por mi trabajito Y si no estáis suscritos Al canal Ya sabéis que Os suscribáis Os quiero mucho Los vemos muy prontito Besitos de colores Mua